Viernes 31 de mayo, último viernes del mes, estamos en Miami de pura casualidad coincidencia Estamos en Miami y hoy es el critical más, yo cuando vivía acá venía todos los viernes de fin de mes a pasear en bici, la diferencia es que ahora simplemente se junta la gente, antes la policía paraba el tránsito ahora no, solamente puros ciclistas y vamos a ver que tal nos va, lamentablemente no tengo mi propia bici tengo esta bici depilada de City Bike, vamos a ver cómo nos va lo divertido es que ahora también acompañan los skaters y ciclistas vestidos de bailarinos, aparentemente y esto empezó, como les digo, ya no está, la policía no se está votando, pero 7 y 15 en punto empieza nos vota porque realmente estamos ocupando el tránsito ¿Estás rodeando con esa bicicleta, todo lo que pasa? Sí, y esta es una pesada pesada, así que... Es bueno para tus piernas, así que... Sí, es verdad no hay ninguna necesidad de que te estén levantando ni nada, sobre todo en la comunidad ciclista cuando haces algún deporte obviamente hay de todo, ¿no? pero lo malo que esta bici... no la conozco, como no es mi bici, me cuesta muchísimo una tembladera de aquellas... wow, como extrañaba esto, no voy a negar, me siento rara andando en una bici que no es la mía, me siento rara sin mi casco no estoy con short de ciclista tampoco, estoy con un short muy corriente ahorita está todo bien, son algo de 20 millas se dice, así que vamos a ver qué tal esta bici no frena bien, así que tengo que tener cuidado y una vez más, no es mi bicicleta todas las veces que he estado andando en City Bike que me han preparado para este momento como les digo, los ciclistas son los que tienen que parar el tráfico y eso es lo que... es complicado, sobre todo los que van adelante así como por ejemplo este señor que está acá, que no le queda otro que queda separado miren la bici a mi lado derecho, un poquito alta no tengo muy en claro y creo que nunca supe bien las rutas del inicio pero sí, vi la ruta que la publicaron en Instagram la última semana del mes y vamos a regresar por Miami Beach, pero nunca me sé las calles por ejemplo, son calles que nunca vas a pasar en auto caminando, patinando, nunca vas a pasar, la verdad ahora sí estamos pasando por Wynwood, conocido por los bares, los restaurantes esta bici sale volando si no y las paredes y todo esto, acá de Wynwood la verdad que perdió su fama, su gracia hace ya mucho tiempo antes uno venía, se tomaba la fotito con las paredes pero ya... pero de su gracia y le quita un poco la gracia el ritmo de aquí es relativamente rápido así que como que la estoy penando un poquitito porque no me quiero quedar atrás medio que... literal al medio para adelante del grupo quiero estar como extraño vivir en Miami, definitivamente esas locuritas de vivir en Miami, como no puedes tener llanta delantera en qué momento he visto antes sin timón pero ahora sin llanta delantera está un toque complicado porque aquel tráfico ya se empezó a meter y algunos ciclistas buena onda se paran para que el tráfico no avance hay que ser bien también hijo de su madre para ver que viene un grupo de ciclistas y el carro decide ¿sabes qué? tengo que avanzar si está medio peligroso acá sobre todo hay que juntarnos un grupo para pasar ahí ya se metió un grupo y nos metemos todos como que se partió el grupo y como les digo siempre hay algunos como que se paran para ayudar y todo esto es voluntario por buena gente obviamente la gente es desesperadita en el tráfico porque está generando un tráfico porque simplemente nos estamos metiendo digamos solo que como somos más muy bien vamos ¡Vamos, coge, coge, coge! ¡Vamos, métale! Ahora viene la parte divertida, un puente, vamos a ver esta bici, cómo se porta, todo el mundo ya me pasó, detrás mío está la gente con su familia, pero obviamente no pasa nada, bien puedo bajar y caminar, la verdad que no pasa nada, porque esta chica está en casi casi calata, bikini, y súper rápido, y todo el mundo volteando, mira, hasta yo, porque es rarísimo. Voy a pararme aquí para recuperarme un ratito. ¡Qué dificil, eh! Esta bici pesa el doble que mi bici, así que es rarísimo, y el señor este que apoya a Trump en todos los eventos ahí está metido. Ahí está, ¿no? Todas esas casas que algún día viviré, que voy a vivir en todas. Imposibles de pagar, millones de millones, su bote y todo, a lo mucho que vamos a aspirar es alquilar una bici para pasear en Miami, eso sí podemos pagar sin problema. Dios mío, ahí discuto del paradero, pues por eso vieron que el bus estaba pegando, y era por eso, y a mí me queda el cargo de conciencia de estarme pasando las luces en rojo. Llegamos a Miami Beach, hay que cruzar obviamente por los canales donde estuvimos. Mira, y ahí derechito tenemos al Best Western, que es la cadena de hoteles donde me quedo. Yo ya estoy hasta atrás, atrás. Este es el ultimito, Miami Beach, y vamos prácticamente recorrer, no todo, pero gran parte, en esta avenida. Que hay ciclovía acá, o sea, realmente aquí vamos a ir en la ciclovía. Mira, en el grupo de adelante, como estaban en un grupo grande, ahí sí agarran un carril, pero ahora como ya estamos tarde, bueno, no tarde, hasta atrás. Por eso, ya, en la ciclovía, como si no hubiera, como si estuviera sola. Pero todavía hay gente detrás mío, pero estamos muy dispersos ya. Yo estoy súper cansada. La bici no se ha roto, vi un chico que se le rompió el pedal. No solo el plástico, sino todo el, ¿cómo se llama? Bueno, todo el pedal. Cansada estoy. Vamos, 17 kilómetros. 46 minutos. Ay, Dios mío, otro puente. De poder puedo. Pero me canso. Tú puedes hacerlo. Gracias. Por eso les digo, la gente es súper buena onda. No sé si puntualmente aquí en Miami, pero en todos lados. Al menos comunidad ciclista, runners. Buena onda, te apoyan o que no te conozcan. Esta bici solo tiene tres velocidades. Por eso es complicado. Ahora yo voy a parar a todos. Si es que hay alguien detrás mío, hay un super bus. No me puedo ni caer. Nos despedimos del último día de mayo del 2024. No sé si de la vida y de la salud y de mi rodilla. Y ahí viene el último atardecer del mes. Saben que yo no había contado con el viento. Ya no hace tanto calor. Ay, ay, ay. No hace tanto calor. Me asustó. Que hay muchísimo viento justo ahora en la tarde. Ayer no hubo. Hoy sí. Y eso hace que cueste el doble. Y que la bici pese el doble. Ahora sí, totalmente perdida. Dentro de las calles de mi bici. ¿Qué hago andando en bici? Obviamente estoy caminando. Pero ¿qué hago en esta parte de acá? De los restaurantes. La verdad que ahora sí. Ya no. Totalmente alejada. Incluso no veo a nadie detrás mío. O lo justo a este grupo fuimos por otro lado. O realmente era por acá. Pero en contra. Está medio raro. Perdida en Miami Beach. Definitivamente esta bici no es para hacer la ruta. Algo similar me pasó. Me acuerdo cuando viene con una bici que no era mía. Cuando recién me mudé en Miami. Así que estamos perdidos en Miami. Obviamente tengo Bullmaps. Pero qué miedo me atropellan. En la cámara se ve súper bonito. Súper azul arriba. Y realmente no es tan así. Lo positivo es que la luz. La bici tiene luz delantera y trasera cuando pedaleas. Ojalá no se queme el foco. Y lo negativo. Estoy en una bici que no es mía. No tengo casco. Estoy yo sola. Miami. De por sí no es tan amigable con los ciclistas. Se quede en cólera. Porque la gente vive tal cual como en Latinoamérica. Apuraditos. Todos apuraditos. Que tengo que pasar en ámbar. Le meto el carro. ¿Cómo me voy a dejar pasar? ¿Cómo me voy a dejar meter el carro? Y la ciclovía. ¿Dónde está la ciclovía? Estamos como las perdidas, perdidas. Pero estamos en Wynwood de noche. Para que tengan una idea cómo es de noche. Como les digo, al final, todo en vez de las paredes bonitas, de que uno venía a tomarse fotos por los grafitis. Al final hay, pero ya es venir a un bar, a un restaurante. Que ya cambió. Ya no es como antes. Son ya nueve de las noches. Ay, ay. A esta le salta todo. Y al menos tenemos el fondo de los edificios de Downtown Miami. Algo bonito, al menos.